Centenares de jóvenes participaron este domingo... ...en la 33 edición del Festival de la Canción Vocacional... ...desarrollado en el Seminario Mayor de Moncada. El certamen, en el que participó más de una treintena de grupos juveniles... ...procedentes de parroquias, colegios, coros y entidades cristianas... ...contó con una gran participación e implicación de feligreses... ...jóvenes y familias. Entre los ganadores figuraron, como primer premio de la categoría de niños... ...el coro de la parroquia Madre del Redentor de la Coma... ...en el de modalidad de cuerda y viento el grupo de colores... ...de cursillos de cristiandad... ...y en el de la categoría de instrumentación libre... ...el coro parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Yiria. Los grupos interpretaron canciones con letra y músicas originales... ...con contenido vocacional en torno al lema Me Amas. Igualmente el festival incluyó la celebración de una eucaristía... ...que fue presidida en la Iglesia del Seminario... ...por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent... ...y también acogió la visita por la tarde del arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Pero ojalá aquí haya gente, jóvenes y niños, que digan... ...señor, tú me amas tanto que yo, no me importa el arte la vida entera. Te la doy a ti y en ti se la doy a los hombres y mujeres... ...que tú vayas entregándome a través del camino de mi vida. Durante el encuentro fueron instaladas dos carpas para exponer el Santísimo... ...y realizar diversas actividades, juegos y dinámicas... ...orientadas a plantear la vocación. Con la celebración del domingo dio comienzo además la semana preparatoria... ...de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...que se celebra el 29 de abril.